Muy bien amigos, pues estamos con Paul, tú eres, pues ahora sí que el líder de la banda de Cerberus y la cabeza de Cerberus. Así es, yo soy Paul y yo canto y toco la guitarra en Cerberus. Yo formé esta banda hace ya un poco más de 5 años. Y pues empezó como un proyecto de secundaria con mis amigos y ahorita afortunadamente está vendiendo frutos y poco a poco va levantándose. Sí, me dicen que la música, la grabación como tal, ya está en las tiendas, en los portales. ¿Es tu primera grabación o antes habías tenido alguna otra? Bueno, habíamos sacado un demo que se llamaba Soul Burner, ese salió en el 2010 igual de manera independiente y ya oficialmente como algo un poco más largo y un poco más concreto. Esta es nuestra primera grabación, esto se llama Otura K. ¿Y la grabación se llama así Cerberus como el nombre del grupo? Está bajo la banda Cerberus, pero el disco se llama Otura K. ¿Cómo? Otura K. Otura K. ¿Y eso qué significa, perdona? Eso está en dialecto yurua, quiere decir la desobediencia te cuesta la vida. Ah, muy bien. Y me dicen que cantas en inglés. Así es. Bueno, sería, ¿por qué en inglés y de qué son las temáticas? Son, la mayoría de los grupos de metal traen una cuestión así como muy apocalíptica, muy escéptica. Pues más o menos de eso va todo, ¿no? Ah. Y en inglés esa pregunta, este, me ha tocado contestarla ya varias veces. Ah. Que es porque siento que en ese idioma nació el género. Este, si... El género por naturaleza debe de ser así. Ah, exacto. De hecho, este, yo he escuchado, digo, no tengo nada en contra de las bandas de cantar español, de hecho me gustan mucho varias de ellas. Ah. Pero siento que es como cantar cumbia en inglés. Ah, ok. O sea, como que... Siendo que esta nació en inglés, o sea, tiene que... Así siento que da más, o sea, completa mejor. También en España, además de los grupos de fuerte renombre del metal que cantan en español, hay muchas bandas que cantan en inglés, ¿no? Sí, hay bastantes. Que, que sería el, pues ahora sí que, pues la, el, una, también una, una cuestión generacional, ¿no? Que se está dando, ¿no? Pues sí. ¿Se podría decir? Podría decir, sí. Ah, muy bien. Eh, tú, esta nueva grabación, ¿cuántas canciones traen? ¿Y cuál es la canción que es la que estás promoviendo? Esta grabación tiene nueve canciones. Ajá. Todas originales. Y, pues yo creo que los que estamos promoviendo ahorita, principalmente, son con Turacal, la que le da nombre al disco. Ajá. Enslaved in Heaven y Cerberus. Son las tres canciones que estamos promoviendo. Ah, muy bien. Enslaved in Heaven es, eh, al español, ¿cómo vendría siendo? Es, eh, esclavizado en el cielo. Ah, ok, ok. Algo por el estilo. Ajá. O sea que manejas cosas así como de, eh, mitología dantesca, o...? Ah, un poco. No, un poco de todo. Este, realmente, si me preguntas un solo género, o sea, un solo tema, más bien, que tengan las letras. Ah. No te podría decir uno, porque al momento de hacer la canción va a sonar una afufada. Pero al momento de hacer la canción, lo primero, la primera parte es la música, ¿no? Pero cuando hago la canción, cuando la escucho, el tema que me viene a la mente, asome, asome. Ah, perfecto. Entonces es como, se puede salir de lo que sea. El disco tiene, este, la canción Cerberus, la que estamos proporcionando, habla de nosotros como banda. Ajá. El Slaving Heaven es así como una crítica a todo lo que es la, la religión católica. Ajá. Y, este, Otura acá, habla del significado de, de la palabra como tal, la desobediencia propuesta a la vida. Ah, muy bien. Y, pero como habla de todas esas canciones, hay una canción romántica en el disco y hay todo a lo que suene. Ah, ok. Entonces no hay, no hay tanto de escepticismo, también hay algo de romanticismo en el disco. Así es, una canción. ¿Cuáles son tus principales influencias? Ah, yo creo que son Black Label Society, Avenged Sevenfold, Children of Bomb, Aerosmith, este, Behemoth, Archetype, ah, no sé, Arch Enemy, hay, hay muchas. Hay muchas influencias. Es más que nada como, lo mismo, cuando el momento de que estoy comprando una canción, no sé si sea a mí lo único que le pasa, pero me entran las bandas por etapas. Llego un, ah, no sé, mis manos ahorita son tales, pero cada cierto tiempo escucho más a una banda, o a otra banda, o a otra banda, o a otra banda, etcétera. Y al momento de hacer la canción, suena Black Label. Ah, perfecto. Ok, bueno, pues vamos a terminar la entrevista. Algo que quieras decir, que digas, no me lo preguntaron ni lo quiero decir. Pues nos pueden encontrar en redes sociales, todas están como The Cerberus Order, y pues esperen presentaciones y próximamente un material nuevo. Ah, muy bien. Oye, pues muchas gracias y mucho éxito. Esto es para Neorama. Muchas gracias. Gracias.